¿Cómo están amigos? Esto es Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. El primer ministro, Yehude Simón, supervisó la ejecución de una carretera en el distrito de Tucumé, en Chiclayo, mientras que las zonas bajas de Pucalpa se inundaron por crecida del río Ucayali. En otras informaciones, un experto nos advierte los riesgos por el uso del Facebook y del Hi-Fi en cuanto a la información que se publica en dichos portales. Por otro lado, la defensora del pueblo, Beatriz Merino, inauguró una exposición de arte por el Día Internacional de la Mujer. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra edición de hoy. Bienvenidos. Enlace Nacional llega a ustedes gracias a... En Chiclayo, el primer ministro, Yehude Simón, inspeccionó la construcción de la carretera Puente El Pavo-Granja-Zazapelos-Pocitos, que permitirá unir las localidades de Mórrope y Tucumé. La obra demandará una inversión de casi 8 millones de soles y se concretará gracias al aporte de los diferentes niveles de gobierno. El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, inspeccionó en Chiclayo la ejecución de la carretera Puente El Pavo-Granja-Zazapelos-Pocitos, que permitirá unir a las localidades de Mórrope y Tucumé, además de varios caceríos de la zona. Esta vía, que tiene una longitud de más de 8 kilómetros, cambiará la vida de centenares de familias de la zona rural de ambas localidades, las cuales podrán trasladarse con mayor rapidez y en mejores condiciones. Yo quiero aprovechar para poder felicitar al señor alcalde Otto Santa María de aquí de Tucumé, y aprovechar también la presencia de Pablo Santa María, alcalde de Illimo, con quien venimos trabajando hace algunos años. Y me alegra venir así por algunas horas, especialmente para ver cómo va el avance de esta carretera, que es fundamental para este pueblo. Indicó que la implementación de la carretera a nivel de carpeta asfáltica es el resultado de una alianza estratégica y esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno central, regional y distrital. Esta obra demandará una inversión de casi 8 millones de soles, de los cuales 5 millones y medio corresponden al aporte del FONIPREL. 2.200.000 serán financiados por el gobierno regional y el resto por la municipalidad respectiva.